Dime sé, que lo voy a Este disco va dedicado a todos los que han perdido un ser querido Nunca lo olvidaremos Te recordaré, no te olvidaré Yo sé que te fuiste, pero no existe alguien como tú Yo me cuidaré, te prometeré Que aunque tú no vuelvas, te tendré muy cerca ese latito Hermosa, pero ya, ya Cuando estoy bebiendo ruling y ando en alta Me vienen los recuerdos ya y es que me hace falta ¿Cuánto daría porque estuvieras aquí contigo? Contigo Vacilando y yo contigo curándome Con tu ocurrencia siempre riéndome De verdad que esto nunca me lo imaginé Que tuviera una canción dedicándote Porque siempre fuiste mío Así fue que crecemos Pa' mí tú no estás muerto En mi corazón estás vivo Y hoy voy a beber, vacilar y fumar A nombre tuyo me voy a desacatar No te voy a olvidar Te recordaré No te olvidaré Yo sé que te fuiste, pero no existe alguien como tú Yo me cuidaré Te prometeré Que aunque tú no vuelvas, te tendré muy cerca ese latito Y no se muere, ¿quién se muere? ¿quién se muere? ¿quién se olvida? Lo dijo que el Cerbero no me haremos en otra vida Yo sé que del cielo tú me cuidas Tú eres mi ángel, tú eres mi guía Quiero que me cuide en esta vía Hasta el día que llegue mi día Sigo logrando mi sueño y mi meta Como tú lo querías Sé Que tú a mí me cuidas Aunque no estemos cerca Te veré en otra vía Hasta el final de mi día Yo sé que del cielo tú me cuidas Pasó otro año, eh Que ni te veo, eh Yo sé que me cuidas, eh Tú ahí en el cielo Pasó otro año, eh Si no te veo, eh Yo sé que me cuidas, eh Tú ahí en el cielo Te recordaré No te olvidaré Yo sé que te fuiste Pero no existe alguien como tú Yo me cuidaré Te prometeré Que aunque tú no vuelvas Te tendré muy cerca Esa es la actitud ¡Fa! 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 Dímelo, Iguana, productor de oro Yeah Shadow Towers Shadow Towers